Ya no nos hacemos fotos a nosotros mismos, sino selfies. Ni trabajamos como autónomos, sino como freelance. Y tampoco somos corredores, sino somos runners. La gente se habitúa a esas palabras y olvida a nosotros. El inglés va ganando poco a poco terreno al castellano. Hay algunas que sí que suelen inglés y además, desgraciadamente, no las conocemos con el nombre español. Es que es el idioma del imperio y ya está. Son los anglicismos, préstamos lingüísticos del inglés, hacia otro idioma y que no necesitan traducción para ser comprendidos. Es un idioma que está en constante cambio e evolución. Siempre hay palabras nuevas y creo que en otros idiomas se suelen prestar estas palabras porque son las palabras más nuevas. Esta tendencia del uso de anglicismos en nuestro día a día parece imparable y cada vez son más las empresas que utilizan un lenguaje repleto de vocabulario en inglés. Esto de locos y cosas de esas. Cualquier relación con ordenadores, el hardware, el software. Centenares de términos prestados del inglés y que actualmente son indispensables para el mundo de la tecnología, de la moda, del deporte o incluso del mundo empresarial. Está también en crecimiento, entonces hasta que no pase un tiempo me imagino que se adoptarán las palabras en inglés y luego con el tiempo se buscará una palabra propia español equivalente a esas palabras en inglés. Quizás sea por moda o porque da cierto estatus social, pero la influencia de los anglicismos es tal que en muchas ocasiones no existe traducción. Ahora que el inglés es tan requerido para el mundo laboral, la gente necesita demostrar que pueden hablar inglés y que sepan palabras en inglés. Porque ya es normal comprarse un smartphone, ser una idgill con nuestro look o escribir un blog de celebrities.